María Antonieta de las Nieves y un elenco espectacular de celebridades chilenas. Aquí está el Chavo del Ocho. Este es el programa número uno de la televisión humorística de habla hispana. El Chavo del Ocho, en la Teletón. Gracias, público conocedor de la belleza exótica. ¡Shh! Hagan de cuenta que voy a entrar otra vuelta, porque si no me regaña Don Mario. ¡Shh! Ahora sí. ¡Shh! ¡Chavo! ¡Chavito! ¿Dónde anda, Chavo? Ahora qué hago... ¡Ah! ¡Chavo! ¡Chavo! ¿Qué hago ahora? Me encontré esta guitarra en el otro patio, no sé qué hacer con ella. ¡Qué buena idea! ¡Ya sé lo que voy a hacer para juntar dinero para los niños de la Teletón! ¡Chavo! 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 ¿Dónde anda, Chavo? ¡Chavo! ¿Qué estás haciendo, Chavo? Aquí estoy, buscando un golpe de suerte. Oye, Chavo, ¿qué crees? Yo ya sabo que cómo vamos a poder juntar dinero para los niños de la Teletón. ¿Cómo? Vamos a hacer una orquesta. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Sabes? Entonces, que yo la dirigía, y que yo era baterista, y que luego tocaba la guitarra, y que tocaba con todos los niños. ¡Sale! ¡Oye! ¡Yo tengo una guitarra! ¿Tú qué tienes? ¡Hambre! ¡Ay, Chavito! ¡No seas menso! ¡Yo me refiero que tú qué tienes de instrumento! Tengo un instrumento pequeñisisísimo. ¡Ah, sí! Pero cuando lo hago sonar, suena grandototote. ¡Ah, qué bueno! Y lo puedo hacer sonar por los niños de la Teletón. Ajá. Claro que también lo puedo hacer sonar por otros niños. Y si tú me lo pides, lo puedo hacer. ¡Ya basta! Es que no me tienes paciencia. Ay, es que tú, es que tú desesperas a cualquiera, Chavito. Bueno, pero no se enoje. Oh, Chavo. Mira, yo tengo una guitarra. Tú tienes... Oye, ¿cómo se llama tu instrumento? Se llama matraca. Que es un instrumento que me prestó José Miguel Viñuela. ¡Ah, qué bonito! Es una matraca que tenía hace mucho tiempo. Ah, bueno. Bueno, entonces, yo voy a digerir la orquesta. Sí, sí. Y yo voy a ser la cansora. Sí, y tú nomás tocas, ¿eh? Sí, sí, empezá. Dale y vale. A la one. A la two. No, yo solita, tú no. A la one. A la two. A la one, two, tres, cuatro. Y vamos al teletón. El teletón es lo mejor. El teletón es el teletón. Lo más nervioso y lo mejor. Porque todos los niños del mundo van a votar al teletón. ¡Yujú, yujú! El teletón, teletón, es lo mejor. El teletón. ¿Se puede saber a qué están juegando? No estamos juegando. Estamos preparando una orquesta para juntar dinero para los niños de la teletón. Sí. Y tú no puedes juegar porque no tienes un instrumento. ¿Me lo prestas? Sí, claro, chavo. Al cabo que ni quería. ¿Dijiste que sí? Sí, claro, chavo. Si no teletón puedo juntar a los animadores que se pegan por atos cuando entro a propietar mi bombo. Sale, sale y vale. Cuidado, cuidado con el micófro, no. Espérame tantito. Yo no paso mi matrata. Y tú deténme esto mientras yo le acomodo esta porquería de porcino este menú, no sabe. Ahí está bien. Ya. Ahí sí. Ya. Oh. Esto no estaba en el hibeto. No. Pues bien. Ahora sí. Ahora sí. ¿Listos? Sí, estamos listos. A la one, a la two, a la one, two, three. Espera, espera, espera tantito, espera tantito. ¿Cuántas gracias? Huesito, huesito. Huesito, huesito de Chava... Bueno, ¿listos, chicos? Con usted, yo dijeron la orquesta y ustedes tocan. Claro. A la one, a la two, a la one, two, three, four. A la one, a la two, a la one, two. A la one, a la three, a la one. ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, qué pasa! ¡Mamá! Tranquilo, chicos, eso es lo que no sabe qué están haciendo, hombre. ¡Ay! ¿Por qué hagas así? Porque soy mexicano. ¿Qué pasa? Ay, papito lindo, mi amor, cómo te has descompuesto. No, te digo, no te enojes, papito lindo, mi amor. Lo que pasa es que estamos jugando, acaseamos una orquesta y así juntábamos dinero para los niños de la Teletón. Ah, bueno, pero si es así, lo felicito. Gracias. Pero esto que estamos tocando no es música, ¿no? Esto es puro ruido. Mira, la música es algo muy especial. La música. La música sirve para enamorarse. La música. La música se lleva en el corazón. Nada hacía presente en esta noche. La música. Espera un poquito más. Ahora. La música. Tiene que llenar el alma y el corazón. La música puede servir para volar. ¡Ay, don Ramón! Don Monchito, Monchito, Ramoncito. Permítame. Aclaro que lo de volar lo dije con el alma, no con una escoba. Don Ramón. Mi Monchito precioso. ¿Me permite que le haga un koala? No. Si no quiere un koala. No. Si no resiste un koala, déjeme hacerle un delfín, Ramoncito. Incluso tengo hasta una yuca cantora para hacerle. Mirame el dragón y me conformo. Don Ramón. Don Ramón. Nunca esperé esas palabras tan románticas de su boca, mi Ramoncito. Y grábatelas bien en esa cabetosa porque última vez que te las digo. ¡Ay, don Ramón! Nunca pensé que usted fuera tan sensible. Venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? Vamos a ir. ¿Qué pasó? Venga para hacer un koala. Un koala. Un koala chiquitito. Venga para acá. Bueno, ahora sí. Escucha, por donde se la puerta. Vamos a tocar, ¿eh? Ahí va. Aragán. A la tú. ¡Ay, vean quién viene!